El número de venezolanos que emigran a otros países se ha incrementado en los últimos años en medio de la peor crisis económica con una inflación de tres dígitos y escasez de alimentos que han dejado a muchos en la pobreza. Tal es el caso del venezolano Jorge Gutiérrez, un hombre de 32 años que sube al transporte público en Bogotá, Colombia y entrega billetes de 100 bolívares subrayando que ya no valen nada, esperando a cambio una donación en pesos colombianos para poder subsistir. Señores, con todo lo que yo tengo en mis manos, actualmente en mi país Venezuela, ¿sabe que puedo comprar con mi entenada? ¿Por qué? Porque este billete no tiene ningún valor. Señores, una libra de azúcar en mi país vale eso y lo hago por mi familia. Sin más nada que decirles, sin más nada que agregarles, que me dio muy poca a las personas que me recibieron el billete. De repente ya lo conocen o están cansados de que haya tanto venezolano. Salí de mi país con dos millones de bolívares, pensé que en la frontera me iban a dar más, pero cuando llegué ahí me estaban dando 60 mil pesos. Por eso decidí traérmelo para acá, para Bogotá y trabajar aquí, obsequiarlo para que la gente me regale lo que le salga de su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? Porque soy padre de familia, tengo tres hermosos hijos. En realidad tengo una familia y tengo que hacer algo para poder sustentarme.